de salud y también además cuando uno optimiza los espacios jerarquizan, los espacios también favorece y le da mayores herramientas para optimizar los servicios y además le da condiciones laborales mucho mejor a los equipos que allí están trabajando y que tan eficientemente realizan su tarea. Todo el mejoramiento en general, son obras en general, prácticamente toda la asistencia terminaría de las reformas que se plantean en este proyecto, se mejorarían lo que es oftalmología, lo que es pediatría, lo que es odontología, irían en una sola unidad, luego también el trabajo de albanilería como la ampliación, la demolición y ampliación sería de la sala de esterilización, todo el sótano, todo el espacio por debajo de la escalera, también los arreglos de los cielos rasos, sobre todo el cielo raso que corresponde a vacunación y esterilización, pinturas en general, los arreglos de carpintería, bueno pinturas ya te lo dije y todo el arreglo de la fachada, que es lo que nos estaría faltando. Este proyecto se envía a la provincia de Córdoba, al gobierno de la provincia de Córdoba, para que después reemitan los fondos, para comenzar inmediatamente, lleguen los fondos de las provincias y comenzaría la remolición. ¿Nativamente cuánto tiempo estaríamos ahora? No lo puedo decir porque es un tiempo que no lo manejamos nosotros precisamente. No lo puedo decir porque es un tiempo que no lo manejamos nosotros mismos y no lo manejamos nosotros mismos y no lo manejamos nosotros mismos y no lo manejamos nosotros mismos. Gracias.